bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a platicar de este champú de tío nacho aclarante anteriormente yo te platiqué que lo compré que lo iba a poner a prueba y lo puse a prueba en una persona para saber si de verdad funciona no lo quise poner a prueba en mí porque porque mi cabello no es natural yo lo traigo teñido y pues ahí no se iba a notar si de verdad aclara cuando un champú promete aclarar tiene que ser un cabello natural un cabello que nunca haya sido teñido para ver si de verdad funciona por eso yo lo puse a prueba y lo utilizó una persona que tiene su cabello natural todo el tiempo lo estoy utilizando hasta que se terminó yo le saqué una foto del antes de empezar a utilizar este champú y luego ya la foto del después cuando se terminó este champú no había subido el vídeo porque se me pasó pero pues ya lo tenía grabado para mostrarles a ustedes los resultados y platicarles si de verdad funciona o no funciona si yo les recomiendo comprarlo o no comprarlo pues vamos a platicar sobre eso muchas personas me han dicho que quieren algún champú que les ayude naturalmente a aclarar su cabello que si cual les recomiendo y por eso quise poner la prueba para saber si se lo recomiendo o no se los recomiendo este champú tío nacho dice champú anticaída y aclarante promete detener la caída del cabello y aparte aclararlo aclarante cabello visiblemente más claro aclarado natural jalea real y manzanilla cacau anache romero jojoba espinosilla aloe vera bardana tiene muy buenos ingredientes porque son ingredientes naturales yo siempre les he contado que los ingredientes naturales me gustan bastante por eso lo quise comprar para saber si de verdad funciona la manzanilla es muy buena porque aclara el cabello este aquí te voy a decir lo que contiene y para qué sirve extracto de jalea real propiedades hidratantes la jalea real te ayuda a hidratar tu cabello cuando está deshidratado la manzanilla es un aclarante natural como te estaba diciendo el extracto de bardana es un astringente como para que tu cuero cabelludo esté hidratado y no esté grasoso el extracto de jitomate tiene propiedades de suavizar el cabello el extracto de cacau anache estimula su crecimiento para que crezca más rápido el romero ayuda a condicionar y a suavizar el cabello el aloe vera te ayuda a fortalecerlo la jojoba ayuda para la grasa para que no se haga tan grasoso el cabello en la espinocilla ayuda para humectar lo que es más este especialmente para aclarar es la manzanilla no nada más contiene manzanilla tiene más ingredientes como se los estaba leyendo y sus propiedades este shampoo es bueno porque por sus ingredientes porque deja el cabello muy suavecito se siente con suavidad se siente muy brillosito yo lo utilicé nada más unas veces para ver cómo se sentía pero no para aclarar porque pues el mí no se iba a notar esta persona lo estuvo utilizando todo el tiempo te lo voy a mostrar ya se terminó ya no tiene nada pues cualquier cosita a lo mejor al final pues casi nada ya está completamente terminado y le funcionó o no le funcionó pues la verdad no yo pienso que es porque es muy poquito nada más un solo frasco tiene que ser mínimo unos tres que sea más tiempo pero tenía que verse notado la aclaración de todas maneras con uno porque pues contiene 415 mililitros se notó que aclarará lo único que se le notó fue su cabello más bonito más brilloso más sedoso como un cabello este más manejable más bonito se puede decir con más vida pero que estuviera más claro que esté más claro la verdad que no se notó que aclarará yo lo tengo más fea la manzanilla natural si tú pones este en una ollita manzanilla natural que la compres y la pones a hervir y ya cuando terminas de bañar te aplicas al final de que hayas lavado tu cabello el agüita de la manzanilla y te la dejas ahí te aclara más eso yo sí lo tengo comprobado que aclara bastante porque es la manzanilla natural pura y te la dejas ahí puesta y es más concentrada que este champú que tiene más ingredientes que son buenos pero no es exactamente para aclarar completamente porque no se notó el cambio y con la manzanilla natural si vas a notar el cambio que cada vez que laves tu cabello aplícala como te estoy explicando y vas a ver que se va a empezar a aclarar tu cabello pues es lo que venía a platicarte el día de hoy que este champú para aclarar no dio muy buenos resultados tal vez porque nada más fue un solo frasco te vuelvo a repetir si quieres utilizarlo pues utilízalo más tiempo bastantes meses para ver el cambio pero si no pues algo que te estaba platicando este champú por aquí te voy a dejar su precio de lo que me costó para que sepas dónde lo puedes conseguir lo puedes conseguir en los supermercados en las farmacias en muchos lugares que es fácil de encontrar esta marca tío nacho tiene muchas presentaciones para diferentes problemas es bueno si ayuda al cabello lo deja muy bien pero no se nota en la aclaración que digas hay que claro qué bonito se notó muy claro el cabello ya se me puso rubio pues claro que no porque es poco a poco y es cuestión de más tiempo y a lo mejor las cosas no te van a servir igual a ti a otras personas aunque las personas tengan su cabello naturalmente a veces personas que les aclara más rápido porque depende la melamina que tengan en su cabello es la aclaración que va a dar hay personas que tienen menos personas que tienen más es más fácil de aclarar y personas son más tardadas de aclarar pero de todas maneras te venía el platicar sobre la experiencia de esta persona por aquí te voy a estar dejando las fotos del antes y el después antes y después te voy a dejar las fotos para que tú veas cómo estaba su cabello antes cómo estaba su cabello después te le voy a poner un letrerito por ahí que diga antes y después para que tú veas y notas la diferencia cómo se veía antes cómo se ve cuando terminó el champú hizo el champú le tomé la foto cuando lo terminó también le tomé la foto y yo veo su cabello pues igual como que no le noté cambio nada más un poco más brilloso como más bonito pero no más claro y se supone que lo que queríamos era aclarar y saber si de verdad funciona para aclarar y pues para eso como que no le noté resultados a mí me gusta platicar la verdad en mis reseñas para que ustedes sepan pero ya si ustedes quieren utilizarlo o lo han utilizado y si les ha funcionado platíquenme déjenme por aquí en los comentarios que han notado si han notado que les funcionó que les ayudó para saber a lo mejor a ti te va diferente que a otras personas les digo que cada cabello reacciona diferente yo siempre les platico sobre las cosas sobre mí o sobre la persona que puse a prueba para saber si a esa persona le funcionó o no le funcionó muchísimas gracias por ver por estar aquí es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos regálame todito arriba y nos vemos hasta la próxima